En ese terreno, que fue donado por Olmán Vargas, se pretende construir la casa del adulto mayor en las mesas de Pejiballe en Pérez Celedón. Diego Salazar, presidente de la Asociación de Desarrollo Integral, dijo que ya en la agrupación están trabajando para que se concrete. En primer lugar, lo que hicieron fue mejoras al terreno. Posteriormente, se hará la construcción y para ello cuentan con una partida de 5 millones de colones. La Asociación de Desarrollo, en conjunto con el Comité de Adultos Mayor, estamos viendo a ver si se hace la primera etapa de la casa del adulto mayor, que ya le enseñé allá donde está el lote. Para eso tenemos un presupuesto de 5 millones para el inicio, la primera etapa. Y esperamos primero empezarlo y ver si lo terminamos, si Dios lo permite. Los recursos provienen de una partida que les asignó el Consejo de Distrito. Bueno, eso es una partida en especie del Consejo de Distrito que le asignó a la Asociación de Desarrollo. Y si todo sale, bueno, como pensamos, tiene que iniciarse a final de este año. ¿Para que el otro año ya sea en acción? Por lo menos es lo que esperamos, si Dios lo permite. También tenemos otra partida para ver si le hacemos una cocina acá también, pero esa sería para el próximo año, 5 millones de colones, para iniciar también con una cocina. La hora se espera concluirla este año y que el grupo de adultos mayores tenga un espacio donde reunirse y llevar a cabo una serie de actividades. En la Asociación de Desarrollo consideran fundamental que esta población se recree, comparta y disfrute diversas actividades. Por esa razón los están apoyando con este proyecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!